Hoy vamos a hablar de temas que podemos hacer y que me voy a comprometer y que vamos a hacer. La cubierta para su cancha múltiple y la construcción de la primera cancha sintética de fútbol once en Cali fueron los compromisos adquiridos por la gobernadora Dilian Francisca Toro durante una reunión esta mañana con el Comité de Planificación y Líderes de la Comunidad 18. Nosotros estamos recorriendo los municipios pero también las comunas de Cali, eso fue un compromiso, queríamos trabajar también por las comunas y por los caleños. Por eso estamos aquí en la Comuna 18 y en esta comuna el Comité de Planificación, pues ellos son la comunidad a la que ha escogido dos obras. Estas dos obras que se ejecutarían durante la actual vigencia tienen un costo que supera los 2.000 millones de pesos. Consideramos que en su gestión, en su trabajo al frente de la gobernación del Valle, podemos articular esas acciones y generar entonces un proceso dinámico de desarrollo. La cancha de fútbol once es la primera en la ciudad de Cali, hay muy pocas de estas canchas y qué rico que haya tenido en cuenta la Comuna 18. La participación ciudadana y un gobierno cercano a la gente es uno de los objetivos de la administración departamental que encabeza Dilian Francisca Toro.